La sociedad durante Corrientes Le doy la bienvenida a todos ustedes Realmente para nosotros es un gusto tenerlos acá y sobre todo el gran número de jóvenes, de chicos que se están capacitando para el futuro Muchas gracias por participar de este encuentro Es corto lo que hay que decir Cuando les digan que son el futuro creo que no lo tienen que creer son el presente directamente y creo que los jóvenes tienen que creer en sus convicciones, creer en ustedes mismos Para eso tienen que también capacitarse y ser protagonistas Que no pierdan la mística, que no pierdan la pasión y las ganas de emprender Y a los que no participan los invitamos a que participen a que se sumen porque creo que los prepara para la vida que es muy rica en la medida que se trabaja en equipo y se actúe con pasión Así que les deseo Bueno, muchas gracias a la sociedad rural de Corrientes Felicitaciones a Pancho y a todos los del Ateneo y deseo muchos éxitos en este encuentro Gracias Bueno, valorar la movilización de todos ustedes que algunos vinieron de muy lejos Felicitar en nombre de la Brangus a la Junior Brasford y la sociedad rural de Corrientes Así que gracias y valoramos mucho estos encuentros Muchas gracias Muchas gracias a la rural de Corrientes a la Brasford a la Brangus Destacando principalmente a nuestros padrinos que son la que sentimos nosotros que es la Brasford y la rural de Corrientes que nos enseñan que nos dirigen con el ejemplo Primero, darles gracias por venir cómo salió esto con la iniciativa y también el empuje de parte de nuestra asociación y el apoyo de todo mi equipo que es la Junior Brasford Mea que no me dicen que no a nada como van viendo empezamos una idea para juntarnos para conocernos para estimular nosotros creemos en la capacitación nosotros creemos también que hay un cambio que hay que generar como dice nuestro presidente nosotros somos el presente y si nosotros somos el presente tenemos que empezar a dialogar ya ¡Gracias!